Esta clase se llama fibra óptica y es certificada. Ofrecemos el certificado que se llama CFOT, un certificado reconocido por la Asociación de Fibras Ópticas basada en California, los Estados Unidos. Ahora, ¿qué se hace con las fibras ópticas? Con las fibras ópticas enviamos una señal, una luz. La luz es rápida y por eso es que ahora podemos enviar por medio de teléfonos celulares, podemos enviar un video, podemos enviar fotos. Tengo 30 años ininterrumpidos viviendo allá en los Estados Unidos. Crecí aquí hasta los 17 años y fui a la escuela primaria aquí en Guayaquil. Fui a la escuela secundaria, soy graduado del Instituto Técnico Simón Bolívar como técnico en electrónica. Fui a la escuela secundaria, soy graduado del Instituto Técnico Simón Bolívar.